Hola a todos, estamos aquí desde la parroquia de Santos Ángeles y es un gusto poder estar aquí y compartir realmente esta experiencia. Algunos y muchos siempre se preguntan por qué tomamos esta lección de ser sacerdotes. Yo he tomado esta lección porque he querido seguir a Cristo, porque me he enamorado de Él y Él, que es el gran amor, también ha hecho que me enamore de Él. Realmente eso ha sido en abrir nuestros corazones a Él. No hay nada malo, siempre y todo ve dándolo a Él por nuestra gran familia, la familia que son todos ustedes. Mi vocación crece desde pequeño y una gran memoria que tengo es que lo debo también a la oración de mis padres. Gracias a ellos, gracias al llamado que el Señor me ha hecho, he sabido decir también sí. Aquí estoy y doy gracias a Dios por esa vocación que me ha regalado al sacerdocio. Hacer también, ve en su imagen, en su llamado, la respuesta a muchos de nuestros hermanos. Él quien tanto nos ha amado, Él es quien me ha llamado y quien sigue llamando a tantos jóvenes a hoy en día. No tengan miedo a abrir las puertas y decirle sí a Jesús, sí a seguirle, porque realmente vale la pena dejarse enamorar por el Señor y estar enamorado del Señor para servir a su pueblo, a su nación. Aquí está la respuesta en mi vocación. Gracias a todos ustedes por seguir orando también por mí. Gracias.